Música Las obras maestras Es muy interesante las obras maestras Fernando, yo creo que aprovechó ese nombre diciendo que había agarrado materiales de diversos Que habían sido utilizados ya y los estaba reciclando para hacer obras de arte Ese sobra, ese espacio que sobra a veces Que podríamos estar llamando en nuestro tiempo el tiempo que sobra La verdad es el tiempo que nos da la posibilidad de generar esa parte maestra Ese tiempo que en principio pareciera que nos sobrara Es lo que nos va a dar la capacidad de crecer, de evolucionar, de darle un espacio Nosotros que hemos creado este sitio juntos Pablo siendo el líder Ahora sí que el líder, el que ha creado toda esta área Le suma muchísimo este espacio de cultura, de arte Y de veras que nos celebramos el que estemos hoy inaugurando esta gran exposición Y esperamos que toda la gente de San Miguel venga, disfrute Es una muestra de creatividad y originalidad Me parece que integra elementos de labor, de oficio Con elementos simbólicos de espiritualidad Y hace una integración de un mensaje realmente muy potente Muy potente en su belleza y muy potente en su significado Es emblemático, me parece Y muy muy atractivo Hay que ir a una exposición Hay que posponerlo para ahorita mismo Hay que ir a una exposición Hay que ir a una exposición Hay que ir a una exposición